Bueno gente, parece que llevo bastante tiempo de dejar de jugar un servidor, la verdad, tan pero tan bueno de HSF Es un servidor de, pues, el youtuber que tiene 3 millones de suscriptores en el youtube, es el Marcy El servidor es no premium, totalmente no premium No soy par, no tengo rango, no tengo nada, miren en el chat, no tengo rango Este es un video que, pues, se me dio por grabar en el servidor La verdad que la pasé muy bien, es un servidor que no hay que kit Pero si tú pones barra kit, hay kit, lo normal, obviamente Yo ya consigo sets, obviamente, porque este video lo estoy grabando Tengo dos videos para subir al canal Una haciendo trampas y una, pues, la primera vez que va a hacer este video Cuando en el servidor, en el HCF del servidor de Marcy Así que, pues, quiero que lo apoyen mucho Los invito a jugar en el servidor, la verdad, que me van a encontrar muchas veces acá Porque voy a comenzar a grabar acá Una, los requisitos para el rango famous son 50k Los rangos para el youtuber son 15k Y para el rango streamer, que creo que es el que me van a dar a mí Son de 5k, pero en Twitch Así que voy a pedir el rango streamer, ya que, pues, solamente le dije que quiero subir video Pero para tener el rango nada más Dejen un like, pues, una metita de 10 likes No olvides comentar si te ha gustado este video Ven a probarlo, te recomiendo muchísimo Y eso sería todo por hoy Y lo voy a dejar con el video Ok El start te da para hacerte pociones Cofres Madera Para hacer trampas y todo Y te da 10 llaves encima Voy a ver qué me toca A ver qué me puede tocar Me tocó una aquí alfa ¿En serio? Oh, me tocó una aquí alfa Me tocó perla Uh, buenísimo Bueno, voy a vender esto Vamos a una base como para que podamos hacer Yo jugar de Archer No tengo arco, eso es lo malo Hacemos esto Y clameamos Listo, clameé Ay, me morí No, no, me morí Barra pdp No voy a poner set comp Ay, pero no va a venir gente Yo me saco el pdp time para entrar Hacemos esto Pimp Yo creo que con toda esta arena que estoy farmeando ya es suficiente Creo Pero por las dudas voy a llevar un poquito más Ah, tenemos para hacer esto, mirá Más fácil, muchísimo Más fácil Espero que voy a hacer pociones Necesitamos pociones Bueno, hay muchísimo, Cristal Cómo hacer pociones en Minecraft HSF Tutorial ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Pero no tengo nada No tengo nada Esperá, emoción Es un bar, es un bar Perlio, perlio Chisielo, chisielo, chisielo Ok, la estoy haciendo La de One Punch Ah, el resto La estoy haciendo la de la caña Perlio Sí, perlio Si quiero plantar Creo que lo mato, lo mato Bien, no puedes correr porque estoy bueno One Punch One Punch No tienes caña Lo va a chisielo hasta su base Mátalo ese, mátalo ese Róbalo de su set Está la guía, pibe Tenía barrio este chabón Pensó que lo iba a matar Me quedó la última Espera, la tiré Se le rompió el casco Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Mi primera kill Protección 2 Tengo dos perlas A ver, F map Ah Uff Dejad, afuera, afuera Dejad, creo que son malísimos los pibes de acá Te van a huidropear, Oliva Le peleo, le peleo Lo que le quita bien, caña Buenísima esa caña Esa One Punch Me acabo de encontrar una base con cosas O sea, para hacer pociones Esto Ya Me tapé Dejad Y si lo trapeó ahí Es que lo estoy Lo estoy combiando de Archer, man Se cayó Te gankeó Te gankeó Te gankeó Bien Lo estoy farmando Lo estoy farmando Lo estoy farmando Eh, block hit ya Te piqué ya Te piqué para las dudas Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Está muerto Critical, critical y block hit Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Ahora su set Su set Decime que lo agarraste Por favor P2 de B Era obvio Era obvio Pero me encanta Me está gustando mucho Me está gustando mucho Me está gustando mucho Vamos, vamos, vamos Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Mi armadura está rota Y puedo morir ¿Sabes por qué le quitaba mucho? De verdad Si tengo una Shard Es lo que mate a la anterior Así que eso nos trajo la victoria Perri Shishi Lo que sí ¿Qué? Está ahí Tiene combo, tiene combo Tapo de madera Tapo con madera Tapo con madera Eh, sí quita rico, eh Eh, me quita muy rico ¡Eh! Se dio combo ability Bien, yo te lo farme De otro lado Sacá, salí, salí Deja si no puede Bien, bien, bien Deja se le gankeó Le tape con madera arriba, eh Lo farmeé detrás Lo farmeé detrás Eh, me vendiste, eh Abrime, abrime, abrime Me morí Me morí Oh no, me morí Bien, Deja Vente, Deja, vente, vente No podemos Tiene ability, no podemos Perlea, perlea Se le rompió el casco Se le rompió el casco Ok Se metió la rata Me dio bomb Es que me está bajando Me baja, pero no me baja, ¿sabes? Lo trapeé Lo estoy trapeando, eh Hay un rugger afuera Lo voy a farmear con la nueva forma de trapeo, brother Ok, sí baja rico el fuego, eh Eh, vamos a hacer esto Creo que lo puedo farmear, eh Creo que se puede meter, creo Drop me dice la porra No sabe que lo estoy farmeando Listo Ya, lo estoy farmeando Estás TP, bug, dice Lo maté Let's fucking go, perra Sí, full P2 P2, bien Hay gente afuera que nos quiere dejar raigual De todas maneras Piensa que somos nuevos y no sabemos jugar No sabe que somos terribles pro Plasher Oh, un rugger me vino Ah, el rugger más pro de su vida Es re protes, roger Es pro Si se puede reparar Uh, más diamante Si podemos reparar con diamante Y bueno, aquí hay oro para el bar Let's go, se puede Entonces, ¿sabes? Con un Sí, se puede, literal Lo acabo de arreglar todo, mira Bueno, casi todo Las botas con esto Uy, me las puse Ahí Bueno Necesitaba muchos llamatos Ahora sí Bien Voy a sacar la armadura Espera A ver si funciona Bien Creo que se sale la protección, loco Ah, no ¿Qué digo? Ah, no No se sale la pegota Fuck A ver Hacemos esto Bien Las botas Ok Las botas sí están caras Para hacer En fin, mucho nivel ¿Cuánto nivel tienes de hasta? Camino pagando Ando buscándote en la calle Aunque mami ya no queda nada para estar Solo palabras de mi palata Dicen que van a venirme a buscar La Lo Porque Hoch Es